Hola, bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a enseñar la... os voy a leer la nueva canalización, pero primero quería presentaros hoy a este chiquitín que tengo aquí, que se llama Muffin y que es mi gran maestro, mi chiquitín, Muffin, di hola. Hello, hello everyone. Bueno, que no le gusta la cámara. Pues como os decía, bueno, ayer día 6 hubo canalización, sí, pero va a ser emitida en el programa de radio de la Liga Internacional de Líderes, entonces no lo voy a colgar hoy aquí y os voy a ir directamente a leeros la canalización del día 7, que es hoy. Es que voy con un poco de retraso, porque los vídeos se me suben muy lentamente en el YouTube. Así que bueno, voy a pasar a la canalización de hoy y la de ayer del día 6 pues emitirá en el programa de radio que empieza la semana que viene y bueno, luego pues la colgaron online. Así que nada, aquí tengo a este chiquitito todavía conmigo. Vamos a leer juntos. Así que nada, comenzamos. Paciencia mi querido amigo. No te dejes llevar por el miedo. Mantente en tu energía. Sal a pasear. Conéctate con la naturaleza. Pon tu mente en otro lugar, pero no te dejes llevar por la incertidumbre. La incertidumbre te pone en tensión para que aprendas a mantener tus decisiones en el tiempo. Si cuando tomas una decisión lo haces desde tu corazón, escuchando tu voz interna y atendiendo a los anhelos de tu alma, esa decisión te producirá paz y ya no habrá incertidumbre. Esa es la clave. En ese momento también te alineas con la paciencia, pues sabes que la decisión está tomada y que la ficha debe ahora moverse desde fuera. Tú ya has tomado tu acción. Vuelvo de nuevo que este pequeño ha parado el vídeo, ¿eh? Bueno, ya no sé por dónde iba. Aquí. Si por el contrario, la decisión y la acción tomada no son las correctas o dudas, tu corazón te va a poner en el nerviosismo y la incertidumbre y estarás impaciente y crearás tensión haciendo que la espera sea larga, que la solución se bloquee o que abandones antes de que el milagro suceda. Así pues, cada vez que estés en el momento de decidir algo importante en tu vida, busca la introspección y mantente en el ser. No te vayas a lo que puede pasar en el futuro, pues a ti solo te corresponde tomar la decisión alineada con tu alma y mostrarle al mundo que la has tomado con la acción correspondiente. Lo que pase después es cosa del universo. Se llama infinitas posibilidades y se bloquean si analizas qué puede pasar. Y si tomo esta decisión ocurrirá tal. Porque ahí estás en el futuro, en el miedo y en el control mal canalizado. Recuerda, tu única labor es decidir con el corazón y soltar ese control. La confianza y la paciencia y además la paz interior llegan cuando la decisión más la acción están alineadas con tu alma. Pues hasta aquí hemos llegado en el día 7. Nos vemos mañana. Hasta pronto.